MÚSICA 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 Acabamos de llegar al autódromo de Dubai, un pedazo de circuito en el que no sabía que iba a llegar a conducir algún día Y es que vamos a hacer una experiencia de estas típicas que se hacen en España en todos los circuitos, pero esta vez en el circuito de Dubai Tengo unas ganas que va a ser una locura MÚSICA 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jajajaja! ¡Hola, Javi! ¡Venga, chaval! ¡Que se vete que vas al gym! ¡Al gym! Os pregunté por Instagram que si queríais que grabara la parte secreta del mercado del oro, las mejores tiendas de falsificaciones de Dubai. Es algo muy curioso y difícil de acceder a ellas. Casi todos dijisteis que sí, así que aquí estamos. Os explico, para entrar en la parte secreta del mercado del oro necesitas un contacto. Gio, mi amigo de Dubai, tenía un contacto que nos podía meter en las mejores tiendas de falsificaciones de Dubai. El mercado del oro, como su nombre indica, es un mercado en el que se vende todo tipo de oro. Y todo tiene que ser oro real y auténtico por ley. Aquí es donde empieza la aventura. El contacto de Gio es el encargado de llevarte a los sitios que quieres ver. Puedes querer ver bolsos, relojes, ropa de marca, lo que sea. La verdad que es bastante pintoresco, digamos. Y aquí está una de las tiendas secretas. Si vas con un buen contacto, te llevarán directamente a las salas con las copias master, que ellos llaman. Son copias de la mejor calidad y casi indistinguibles de las originales. Vale, justo acabamos de ir a todo el tema de bolsos, relojes... Es una locura como se regatee como todo. Y ahora lo que vamos a hacer es, nos va a llevar a un sitio de oro y luego a ropa. Después fuimos a una tienda de ropa de marca a ver qué tenían. En teoría no se puede grabar dentro de estas tiendas, así que no pude sacar muchas tomas. Aunque no vengas a comprar nada, el regatear con un árabe es una experiencia que todos tendremos que vivir alguna vez. Dos pares, tres pares, no, uno pares. ¿Ok? Ok. ¿O dos pares? Dos pares. ¿Cada pareja trescientos pares? Sin duda, Dubai ha sido una experiencia que no voy a olvidar nunca. Y espero volver pronto. John va a estar subiendo vídeos a su canal sobre cómo comprar, importar y matricular coches de Dubai en España. Algo que muchos preguntasteis en el último vídeo, así que quería echarle un vistazo a su canal. Y por mi parte, se acaba la aventura en Dubai, pero empieza la aventura de Estados Unidos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, a ver qué tal se da la cosa. Un saludo y nos vemos. Vamos. Vamos.